Aquí está Nia Mariana ¿Cómo está Malek? Bien Estela Aquí está Lolita Y allá está Estela A ver si me da un quintalito Allí me dijo una persona que fuera ¿Y quién lo está dando? No sé, deja de ser nueva Si le gusta vaya a ver a ver que le dicen Y vamos a esperar aquí un ratito Vaya pues voy a ver ¿Vaya a ver Nia Mariana? Ya le fue bien a Nia Mariana Le regalaron harina ¿Cómo va a hacer con la harina Nia Mariana? No, yo digo que la voy a dejar para allá ¿Pero Jeremia cómo está? Ah, yo por aquí Bien Vaya veamos cómo va a hacer con la harina Porque no la podemos dejar aquí Bueno aquí a Nia Mariana le regalaron harina Vámonos Estela Lleven este bolsón Ayúdenle con la bolsa Bueno estamos en la Puebla ¿De eso? ¿De eso? Ah Bueno hemos llegado aquí a la zona de Ciudad Dolores hoy Para entregarle 100 dólares a Nia Mariana Y que puedan comprar un par de zapatos Un regalo que nos llegó desde el estado de Virginia Y esto es gracias a un muchacho originario de la zona de Lindero Está bonito ese canto Me libertó y me libertó De la Sia de la Nia Me resté a todo Sí De la Sia de la Espíritu Santo Está bonita la alabanza Estela ¿A dónde vamos a comprar? Allá Allá Hey Alexander Tu mamá anda guardando la harina Ya Nia Mariana Pues el muchacho No sé el nombre Pero hay bendiciones para él Que Diosito lo cuide en el trabajo Día de comercio en la Puebla Sí ¿Qué vas a llevar tú? Escoja los hoyos Nia Mariana Hay zapatos cerrados Hay sandalitas para usted ¿Te gustaron? Sí Viene, viene, viene Mostrámelo ¿Eso vas a comprar? ¿Eh? No Escoge estela Mira a ver si hay variedad de zapatos Allá mi amor Mire que están estos Y ellos cuánto cuestan 25 ¿25 valen esas telas? ¿No te gustan? Bueno, vamos a dejar que ellos Escojan Gina quiere, dice Ah, Gina Va, ustedes deciden Nia Mariana Esa es una sacona ¿Eso es una sacona? Esa es una sacona Esa es una sacona Esa es una sacona Esa queda muy bonita Ah, ¿te gusta la Gina? Sí ¿Estás contento? Ahí está el profe Este es nosotros Ah El profe está nosotros Ahí está ¿Cuál es el profe de ustedes? Este El señor de camisa azul Sí, el otro Oh, entonces ellos son profesores Sí, ahí Déjala Estela de cine ¿Ah? Vaya estela ¿Eso tan bonito es estela? Vaya Yo dejo que ellos escojan a su gusto Se lo pueden buscar Ah, ya entregué los 100 dólares Y la idea es que los Aquí la familia pues Eso es tan bonito es estela ¿Pero está estela? ¿Te gustan esos? Mira mi mamá ¿Te gustan estela? Sí ¿Ah? No, es muy caro Sí, es muy caro ¿Cuánto cuesta? 25 ¿Pero? Vaya, Alexander ya eligió ahí la Mamá ¿Están bonitos ni a Mariana? Sus sandalias que también Ya está bonitas Sí Estamos en un video más este día Y agradecer a las personas que Se van uniendo para poder apoyar a las familias Saluditos ahí a quien nos envió los 100 dólares Para que ellos puedan comprar sus zapatos hoy Originario de la zona de Linderos Cojan a su gusto Lolita, ¿están bonitos Lolita? Genilla Genilla ¿Cómo está Mariana? Bien Ni a Mariana ya escogió sus zapatos Ya ni a Mariana ¿Ah? ¿Quién es tu maestro? Sí ¿El que está ahí? Sí ¿Cómo se llama? Vaya a preguntarle cómo No, me puede regañar Allá hay ropa también Muéstremelo Ahí está ¿Cuánto cuesta? 25 25 pesos Son 100 dólares los que nos llegaron para la familia Vuelvo a repetir Una persona originaria de Linderos Hey Linderos, pertenece a la puebla Estamos aquí en Ciudad Dolores Hoy es día de comercio Ya ni a Mariana Ya tiene sus zapatos Alex Su Gina Falta que Lolita compre los de ella Allá ¿A dónde? Allá Vamos ¿Y Estela? Jemilla Yo voy a ir Vamos 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 a ver Unos zapatos Unas antalias Estamos a comprar Alex ¿Qué es el zapato? ¿Qué es el zapato? Mira, el zapato ¿Qué es el zapato? El zapato es el Linderos Jemilla ¿El zapato es tuyo? Jemilla Yo voy a ir con la moto Con usted ¿Mire? ¿Mire? ¿En la moto voy a ir con...? ¿A dónde está tu profesor? ¿Qué? ¿Dónde está tu profesor? ¿Dónde está tu profesor? Todo hijo maestro Creo que andan recibiendo alimentos Para las escuelas ¿Para qué es esto? La venta de pupusas Jemilla Vamos a ver los columpios Ya vamos a ir Es que Lolita Tiene que comer su zapato Jemilla Jemilla Yo voy A dónde está La moto suya ¿Ah? La moto suya A dónde está Allá está al otro lado Miren Se le queda Hemos llegado a otro negocio Aquí Siempre en Ciudad Dolores Jemilla Jemilla Esos están bonitos Jemilla Bueno, ahí vamos buenos zapatos Chanda y costellinas ¿Qué hizo? Jemilla ¿No le va a comprar zapatos a Alejandra? No quiso que ni Jemilla 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 ¿Quién quiere una sorpresa? Sí Agarrala pues ¡Garrala! 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 ¡Garrala Alexander! Mira a ver que te salió Lolita ¿Eso está bien Lolita? Es de que Sí ¿Lolita eso está bien? Sí Ya está bueno Bueno, a quemar el dinero Niña Mariana Bueno, muy contento de acompañar a la familia de Niña Mariana este día Gracias a una persona suscrita aquí, originario de la zona de Linderos Yo entiendo que es acá en este municipio de La Puebla Los 100 dólares venían destinados para que se compraran un par de zapatos Ahí está, ahorita hemos comprado estrenos aquí Gracias De la madre a ti te les voy a mostrar ahí con detalle Sí, personas ahí están, mis hijas que ahí están Sí, así está bien Estela está llando de los de ella ¿Alexander? Si no ¿Llina? Una llina ¿Llina? ¿Qué joder? ¿Está bien? Sí ¿Deme dónde? Ahí te lo vas a dejar ya de una vez ¿Ah? ¿Dónde está? Estela, pasa para acá si no ves Está bonito es Estela De buen gusto Muy bien Cancelamos y nos vamos Estela, quiero ver cómo te queda ¿Está bonito es Alexander? Esperemos el otro Mira cómo te queda ¿Dónde? Ahí está Sí, ya eligió Vaya, póngase Gracias Gracias Vámonos Vámonos, vámonos Ya compramos Miedo Le da a cruzarse la calle Ya compramos los zapatos ¿Nos vamos allá al parque? Vámonos Para mostrarlo bien Yo quiero que el muchacho vea Lo que lograron comprar Sí Vámonos al parque Ya vamos a terminar el video ¿Está viendo la cuenta cuánto nos sobró? 70 mocasado ¿60 dólares? 70 dólares el zapato Los cuatro Los cuatro compramos Sí Es que el niño le compré llenas, no tenía Vaya, mostremos lo que compramos Aquí Estos son los de Alexander Estos son los de Alexander Mira, esos son los de Estela ¿Cuánto costaron los de Estela, niña? 12 Son los de Lolita Los dos son los de ¿Mierda? ¿Ah? Mierda, los dos Mire, al niño le compré Estas guinas Ahí está Alexander compró una ¿Es la cómo? ¿Cómo hace por qué? Bueno, es Alexander Estela, Lolita Y niña Mariana Vaya Ahí está Levanta los tuyos Esos son los de Alex Los de Alex Mire, los míos Sí ¿Sí? ¿Yña Mariana cuánto ¿Cuánto gastó? 70 Gastamos 70 Muy bien La compra de hoy Es algo que nos vino Desde el estado de Virginia Así es que Muy contento De haber acompañado A la familia de Doña Mariana Para que compraban Sus zapatos Bueno, hay gracias Mire, la persona Que nos mandó 100 dólares ¿Verdad? Sí Compramos Los zapatos Aquí están Los zapatos Todo La familia Compró los zapatos Y hay gracias Hay bendiciones ¿Verdad? Que Que dan ayuda ¿Verdad? Que los hacen Las personas ¿Verdad? Hay que Diosito Las protege Y mucho Donde anden trabajando Hay que los cuide Diosito La Virgen de Olores Hay muchas gracias Hay muchas gracias Al muchacho Que nos mandó Estos 100 dólares Para que compramos Zapatos Hay que Diosito Lo bendiga Ponde quiera Que ande Saluditos Para la niña Elty Y saluditos Para la niña Elsie Y toda la familia Y usted también Don Jeremia Que Dios lo cuide Pondre quiera Que ande Vaya gracias También Don Jeremia Yo se me olvidaba Decirle Gracias a usted Y también Que usted nos Visita ¿Verdad? Y hay que Dios Lo cuide Con la familia ¿Verdad? Hay bendiciones También Muy bien Al ratito Nos vemos allá Cociendo jabón Ah sí Al ratito Y ya estoy Descocando el maíz Y ya me falta Para un día ¿Verdad? Sí A ver Estela Un saludo Al muchacho Estela Un saludito Al muchacho Que nos mandó Esta ayudita Para comprar Zapatos Aquí tengo Mis zapatos Que compré Allá Por Por el pisto Que él mandó Los 100 dólares Bonito Estela Sí Ahí está Lita Gracias Alexander Ya nos vamos Vení Aquí está Alexander Pero como a él Le gusta andar jugando Salud Gracias muchachos Por los zapatos De tu plazo Vaya Alexander Muy bien Así es que Hay Gracias a las personas Que Hacen posible Todo esto Y al muchacho Originario De la zona De lindero Pues allí Siempre les voy a estar Dejando mi número De teléfono Por si se quieren Comunicar Vaya Todito Saludos Para los Estructores Que los van a estar Viendo en este video Y ahí Si Dios permite Pues nos vemos Al ratito Vaya niña Mariana Es un gusto Sí es un gusto Que Dios lo protege Muchas gracias Gracias Aquí nos despedimos Saluditos Adiós 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 Gracias.